Amor, como puedo olvidar hermanos de las distintas fraternidades de nuestros ricos alay en todo el mundo entero, en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y en la madre patria, España. Zapatito, 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 zapatito. ¿Cómo podría arrancarte, amor, si estás prendido en mí? ¿Cómo podría arrancarte, amor, si estás prendido en mí? Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Estás muy lejos donde estarás, hoy tus recuerdos me hacen llorar. Estás muy lejos donde estarás, hoy tus recuerdos me hacen llorar. Toda vez el rumbo te alejaste tú, es tan difícil vivir sin tu amor. Toda vez el rumbo te alejaste tú, es tan difícil vivir sin tu amor. ¿Cómo puedo arrancarte de mí, mi amor, si estás prendido en mi corazón? Es que cuando hay amor, cuando hay cariño, los moridos recuerdos quedan. Esa vueltecita, esa vueltecita, vueltecita, vueltecita. ¿Cómo puedo arrancarte de mí, mi amor, si estás prendido en mí? ¿Cómo podré arrancarte de mí, mi amor, si estás prendido en mí? Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Estás muy lejos donde estarás, hoy tus recuerdos me hacen llorar. Estás muy lejos donde estarás, hoy tus recuerdos me hacen llorar. Como a ver si el rumbo te alejaste tú, es tan difícil vivir sin tu amor. Como a ver si el rumbo te alejaste tú, es tan difícil vivir sin tu amor. Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Si tú me quisieras como te amo yo, toda mi vida sería para ti. Como bailas, mi cholito, zapateo, zapateo, zapateo. Así, 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 así. Alexander Chanca, Rudy Castro Mahani, nuestros padrinos. La familia Guancheros. En la linda sierra, del jardín de aquí en planos. ¡Wow! Y así bailamos en conímac y nadie. ¡Rosas patas!